¿Qué pasa con Juan Carlos Pérez Castellanos? Hay 40.000 talleres en España, parte concesionario, parte agentes independientes y otros que están integrados en algún tipo de redes. Y en los últimos años, desgraciadamente, las cifras son que los concesionarios han disminuido en un 10-15%, mucho más ha sido la desaparición de agentes y también en talleres independientes. Pero, según datos que ofrecían ellos de un estudio del foro de automoción, el único sector, el único grupo de talleres que había conseguido no solo no disminuir, sino crecer en estos últimos años, eran todos aquellos talleres que estaban ligados a redes de talleres. Hablando de caídas de facturación, de empleo, de número de reparaciones, de importe medio, todos los datos que nos conocemos del sector, el ejemplo de Eurotaller, pues realmente es un caso que realmente es interesante conocer y compartir. Para ello, contamos con Juan Carlos, también es técnico, licenciado en química orgánica, que poco tiene que ver con la actividad que desarrollamos, por la Universidad Complutense y con formación, lógicamente, en gestión, MBA por la Escuela de Negocios ESIC, y con experiencia siempre en posventa, una multilatada experiencia en Valeo, en áreas de logística, marketing y ventas, y pasó a ser director general en 2007, director general de Grupo Auto Unión Ibérica y de Eurotalleres para España y Portugal. Juan Carlos, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias, tanto a CESBIMAP como a UCAP, por darnos la oportunidad de mostrar lo que somos y lo que hacemos en la red Eurotaller. La presentación que voy a hacer está muy orientada en el sentido de describir la estrategia y también, para darle un poco, un toque mucho más, algo más atractivo, algunas acciones tácticas. Es decir, por tanto, abordamos los dos niveles dentro del marketing, que es, efectivamente, el aquel que establece la estrategia por la cual pretendemos identificar y satisfacer las necesidades, como bien decía antes Ángel, y, por otro lado, efectivamente, la respuesta táctica que hacemos dentro de la red en diversas áreas. Bueno, vamos a hacer un recorrido por lo que nosotros llamamos los ejes estratégicos, los ejes y pilares estratégicos, y vamos a irlos viendo uno a uno con el mayor nivel de detalle para que se pueda entender realmente lo que es una red multimarca como Eurotaller. Primero, el quiénes somos, hay una característica que nos diferencia, entiendo yo, de otros modelos de red que existen hoy en el mercado, y hoy por hoy somos, y lo podemos decir objetivamente, la red más experimentada, la red multimarca, entendido como que atendemos, evidentemente, a todas las marcas de vehículos, la red más experimentada en el mundo multimarca, con 15 años de trayectoria, y, además, siendo el embrión de una red hoy europea e incluso internacional, porque también tenemos presencia en algunos países de América Latina. Hay 860 talleres, hoy mismo conforman la red Eurotaller en España, y tenemos diversas actividades dentro de la red. En general, podemos calificarnos de multiespecialistas, aunque no podríamos decir legítimamente que todos los Eurotalleres sean especialistas en todo. Tenemos, fundamentalmente, electromecánica, pero también tenemos carrocería. Dentro de esos 860, hay en el entorno a 300, 320 Eurotalleres que son mixtos, porque prácticamente ninguno de ellos vive solo de la actividad de carrocería, alguno hay que solo vive de la carrocería, pero también intervenimos neumáticos y, en general, como digo, prácticamente todas las actividades que tienen que ver con la posventa de automoción. Esta es otra de las características importantes que me gustaría destacar. La red nace dentro de un grupo de distribución de recambios. El grupo de distribución de recambios nace hace 25 años y la red, como ya he dicho y me he referido, hace 15. Y la red nace como una estrategia de fidelización de los talleres. Es decir, un grupo creado, constituido por empresas que distribuyen recambios, decide en un momento determinado, como ya he reiterado hace 15 años, decide desarrollar un proyecto de red de talleres con un objetivo estratégico fundamental que es fidelizarle en la venta de recambios. Bueno, pues ese grupo, que tiene un ámbito internacional, está desplegado en 46 países en total y está constituido, como digo, fundamentalmente por distribuidores y la iniciativa de la estrategia de red, ya lo he dicho, fue un proyecto inicialmente desarrollado en España y posteriormente extendido a 18 países, con hoy 4.500 prácticamente puntos de servicio a lo largo de Europa y Brasil. Y recientemente en Costa Rica, pero todavía no está inaugurado y no podemos... En Panamá, perdón, y todavía no está inaugurado y no podemos utilizarlo. Una vez que nos situamos, espero que en la sala se entienda lo que eso tiene de diferencia con cualquier otro modelo que podamos ver de red. Es decir, nuestro objetivo es el de la fidelización, por tanto, no es el de generar ingresos a través de la red con una compañía dedicada exclusivamente al despliegue de la red y por eso se remunera con un porcentaje de la cifra de negocio. No, nuestro modelo de funcionamiento es el que he descrito, básicamente orientado a vender el mayor volumen de recambios posible a los talleres que forman parte de la red. Dentro de los ejes estratégicos, me gusta utilizar una diapositiva que prácticamente existe desde el origen de la red, incluso creo que tiene hasta un tono amarillo que no me preocupo nada de quitarlo. Porque las estrategias, muchas veces, en mi experiencia profesional, en las áreas sea de planificación estratégica o de marketing, parece ser que hay un desafío en el último que llega a inventar la nueva estrategia, a vestirla para justificar probablemente su actuación. Y las estrategias, muchas veces, desarrollamos modelos absolutamente intelectuales de muy difícil comprensión por nuestros colaboradores y de casi un imposible despliegue. Si nuestros colaboradores no entienden la estrategia, ¿cómo van a poder desplegarla en el terreno? Prácticamente imposible. Entonces, nosotros lo tenemos a orgullo el hecho de que desde hace 15 años básicamente tenemos dos ejes estratégicos. El eje vertical orientado al vehículo y el eje horizontal orientado al cliente. En definitiva, bajo el axioma y el tópico ya conocido de que el vehículo no viene por sí solo al taller, no podemos descuidar en absoluto, sino priorizar en todo lo que sea posible la figura del cliente. Por lo tanto, un eje vertical que se apoya en dos pilares que son la formación y la información y un eje horizontal, como he dicho, orientado al cliente, basado en la imagen y el marketing. Ese despliegue en el terreno con una red que tiene la capilaridad que ya he descrito, es necesario tener un equipo humano suficiente para trasladar todas las actividades que luego voy a poder ir describiendo, todas las iniciativas que nos conduzcan a algo que también Ángel ha comentado en la ponencia anterior, que tiene que ver con armonizar, con homogeneizar el proceso de atención al cliente y el proceso de reparación en una red tan dispersa como la nuestra expandida por todo el territorio. Hay, como veis, cinco personas en la central, pero 32 personas dedicadas full time a ese despliegue del que hablo. Hay 22 técnicos dedicados a la formación y a dar el soporte y la asistencia técnica a toda la red y, como no puede ser de otra manera, este equipo está totalmente focalizado en dar servicio a la red. En cuanto a la formación, bueno, pues en la formación, a nosotros no nos gusta para nada hablar de la formación entendida como lo que hoy se califica o se define o se nombra como pastillas, como seminarios, como... no, hablamos de planes de carrera. Es algo muy obvio, pero nos gusta también caracterizarlo porque nos diferencia de algunos otros actores multimarca en el mercado. Por lo tanto, nosotros hablamos de planes de carrera. Cada vez que emprendemos una iniciativa formativa tiene un horizonte temporal como mínimo de tres años. En algunos casos lo supera, como alguno de los contenidos que luego voy a comentar. Tenemos formación en electromecánica, formación en carrocería y formación más recientemente, hace un año y medio aproximadamente, iniciamos comercial y de gestión. Desde el punto de vista de la formación, daros cuenta, llevábamos 15 años, o sea, empezamos a desarrollar este pilar estratégico hace 15 años. Y en un momento determinado, hace tres, hace tres y medio, percibimos que teníamos, habíamos llegado al límite casi de lo absurdo, si se me apura. Estábamos formando hace cuatro años a los talleres en tecnologías que raramente eran accesibles al multimarca. Más allá del mantenimiento, que hoy por ley, como todos los que están en la sala sabéis, hoy por ley tenemos el derecho legítimo a intervenir en las operaciones de mantenimiento sin que el usuario y el vehículo pierdan la garantía. Pero en lo que son tecnologías más de vanguardia, híbrido, etc., estábamos hace cinco años, recuerdo que estábamos trabajando ya en la formación de la tecnología de híbridos, por ejemplo. Y es verdad que tuvimos la sensación y a través de dinámicas que desarrollamos dentro de la propia red para entender la opinión y la visión de los talleres, entendíamos que habíamos llegado efectivamente a un límite que estaba exigiendo un nivel de esfuerzo desproporcionado con el retorno que eso podía generar, porque evidentemente esos vehículos venían decalados en el tiempo y a veces se había olvidado el entrenamiento que se había realizado. Entonces, hace ese tiempo, tres años y medio, decidimos dar un giro y optamos por una formación monográfica por marca. Una formación monográfica que lo que hacemos básicamente es de cada una de las... una serie de marcas, elegimos vehículos que tengan el mayor contenido tecnológico, es decir, la versión que tenga el mayor número posible de tecnologías que caracterizan a la marca, para que esa formación realizada sobre un tipo de vehículo pueda transversalmente ser trasladada al resto de vehículos de esa misma marca. Bueno, pues hacemos formaciones eminentemente multiprácticas, además de multiprácticas con una flota de vehículos propio. La flota de vehículos pasan en el entorno de un mes, un mes y medio, haciendo el desmontaje completo del vehículo para duplicar, duplicar el cableado de todas las señales de las tres principales centralitas del vehículo, algunas son fácilmente accesibles, pero otras, creerme, y lo sabéis, algunos, los que estáis de las marcas y demás, tienen una difícil accesibilidad y lo que hacemos es duplicar completamente esas señales para en la parte posterior del vehículo, que normalmente son rancheras, lo que hacemos es tener ya una bornera en la que desde el minuto uno podemos estar simulando averías, antes teníamos que alquilar vehículos, provocar averías, lo cual nos hacía ya invertir una parte del tiempo en la formación a dedicarlo a algo que no generaba valor para los participantes y cuando se acababa la formación lo que hacíamos era reconstruir o reconstituir la situación previa del vehículo. Esto se ha salvado con la flota propia y, como digo, están con vehículos preparados especialmente. En la parte de carrocería desarrollamos también un programa cada vez más orientado a la gestión. Yo diría que hoy tiene un 70% del peso, lo tiene más el apartado o el área de gestión del propio taller como un elemento imprescindible y fundamental para garantizar la competitividad que nos haga atractivo frente a nuestros clientes que hoy por hoy lo queramos o no. Es así, es una realidad. Según algunos datos y estudios el 80% del volumen de los siniestros del país son pagados por compañías de seguro. Por lo tanto, tendremos que estar a la altura de los requerimientos de esas compañías para dar la satisfacción que nos garantice la continuidad del negocio. y luego una parte técnica evidentemente siguiendo y acompañando la evolución tecnológica. Una novedad relativamente reciente, como digo, un año y medio se inició, tiene que ver con la gestión fundamentalmente con una parte importante de gestión del negocio, de gestión de la empresa. Es algo muy manido, pero todavía el mensaje más allá de que Cale, que es un paso previo e imprescindible, es necesario que se implemente en la realidad del día a día y efectivamente aquello que ya sabemos todos que el gerente o el propietario en realidad debe ser un auténtico empresario y como tal debe gestionar su compañía que tiene la característica de ser un taller y que tiene las particularidades de esa actividad. Pero nada más, es por encima de todo una empresa y de eso intentamos ayudarle. Intentamos ayudarle también esta formación nos ayuda también o contribuye a lo que ya he dicho, a homogeneizar y armonizar los procesos. De hecho, hemos creado una metodología propia que le llamamos los seis pasos seguro taller que lo que pretende es caracterizar todo el proceso de atención al cliente para que nos sea fácil esa uniformización más allá del entrenamiento y la formación o la formación y el entrenamiento más allá de eso también como otro valor que aporta el modelo efectivamente es el de la armonización. En cuanto a para que se tenga una idea de lo que son cifras claves pues hombre dentro de nuestras capacidades del tamaño y de la organización que tenemos pues hombre las cifras también son relevantes como se puede comprobar es decir en el entorno de 31.000 horas de formación técnica por año y esto no es anual desde el inicio del proyecto hace un año y medio en torno a 10.000 horas de formación en la parte de gestión y comercia. Muy bien. el eje información hoy día con la evolución tecnológica la formación en sí misma o por sí sola no es suficiente para poder garantizar una intervención adecuada de los vehículos por consiguiente la asistencia técnica es un elemento capital dentro de nuestro modelo tenemos 22 técnicos que tienen la característica que ya he comentado antes de hacer simultáneamente la formación y la asistencia técnica hoy lo vemos como algo muy evidente pero en su día fue un motivo de debate interno serio pero al final creo que la decisión fue la correcta es decir el modelo más allá de garantizar que una persona tenga un cierto equilibrio entre su vida profesional y vida personal no haciéndole viajar 50 semanas al año pues hombre es también desde el punto de vista de la estrategia de mejora del aprendizaje de la red es también correcto el hecho de como digo compartir o simultanear la formación con la asistencia técnica es decir los mismos formadores que en el terreno no lo he dicho antes nosotros no tenemos un centro de formación como tal por decisión es una decisión también estratégica nos nuestros técnicos van al territorio allí a las instalaciones de nuestros distribuidores para in situ con los medios adecuados realizar la formación lo cual mejora la capacidad y los tiempos porque daros cuenta en la formación electromecánica estamos hablando de dos semanas completas por año entonces esa figura esa fórmula del formador que es simultáneamente hace la formación en el terreno y que da la asistencia técnica es una opción que nos está dando excelentes resultados hemos desarrollado una web técnica que tiene las averías típicas con soluciones caracterizadas no puedo invertir mucho tiempo en navegar en ella si alguien tuviera interés podríamos llegar hasta hacer un monográfico porque estamos muy orgullosos de lo que hemos desarrollado gracias a toda la experiencia adquirida en 15 años de asistencia técnica de conocer y tener datos estadísticos de la de las incidencias o de la tipología de averías más frecuentes por marca y modelo y eso nos permite crear bases de datos que facilita hoy con una nueva solución tecnológica que es esta plataforma data technique nos permite que por ejemplo el mecánico entre en un vehículo por no hacer publicidad de otra marca un vehículo Audi y vea efectivamente las incidencias que han tenido y los procedimientos de intervención sobre todo para las averías estas fantasmas que aparecen y desaparecen y que son más difíciles de resolver hay todo tipo de información técnica y todo el material de formación todos los soportes están desmaterializados a través de la red para no tener o tener el mínimo de papel que hoy día cada vez se utiliza menos además y esto me cabe la satisfacción y el orgullo de poderlo decir somos que yo sepa la primera red multimarca europea que desarrolló hace ahora dos años y medio la telediagnosis multimarca remota es decir estamos en condiciones de sea cual sea el vehículo que entra en el taller sea cual sea la herramienta de diagnosis electrónica que tenga el taller estamos en condiciones de en remoto ayudar y asistir porque el objetivo para nada es reemplazar forma parte también del entrenamiento y del proceso formativo permanente o continuo de la red estamos en condiciones efectivamente de darle soporte en remoto a a todos los miembros de la red y como podéis ver hoy podemos hablar de más de 10.000 teleasistencias o perdón telediagnosis remotas realizadas desde que iniciamos el servicio el único prerequisito es tener la capacidad de conexión a través de internet para que a través de un protocolo evidentemente de seguridad nuestros técnicos puedan acceder en remoto a la herramienta y como digo siempre con el técnico al teléfono junto con el vehículo poder ayudarle y asistir en prueba estática y dinámica que es la que más nos ayuda efectivamente a resolver problemáticas del tipo de averías que antes he comentado en cuanto a información la información técnica es una componente muy relevante pero para nosotros y ahí estamos también alineados totalmente con la red Volkswagen la transparencia es un factor fundamental generador de confianza como no existe otro y por consiguiente trabajamos en esa dirección para evidentemente ganarnos conquistar la confianza de nuestros clientes y retenerlos y fidelizarlos entonces tenemos una herramienta propia desarrollada se llama Armin que tiene una serie de funcionalidades las clásicas son las del catálogo electrónico nuestro profundo conocimiento de la distribución del recambio nuestro profundo conocimiento de las necesidades y de los perfiles de los talleres nos permite desarrollar herramientas que creemos realmente adecuadas y no lo digo yo lo dicen los índices de satisfacción de los usuarios que son los talleres a quien van dirigidas estas herramientas entonces por una parte el catálogo electrónico puede parecer una obviedad pero en una sola pantalla somos capaces de identificar el vehículo y además en el mercado multimarca una de las carencias o deficiencias que tenemos y no viene ahora al caso determinar el origen de esa carencia es la descripción del vehículo muchas veces nos genera o la limitación que tenemos en cuanto a la identificación precisa del vehículo genera problemas que son costes en el fondo de no calidad que es el suministro de la pieza no adecuada bueno pues nosotros hemos complementado herramientas convencionales del sector multimarca que básicamente hoy sin duda el estándar de toda la profesión es TechDoc lo hemos complementado con herramientas del mercado de las marcas de los constructores con información para poder efectivamente identificar mejor el vehículo y por consiguiente disminuir la probabilidad de errar a la hora de suministrar la pieza el catálogo electrónico y el e-commerce en el e-commerce el taller in situ en un minuto es capaz de hacerle un presupuesto a su cliente en un minuto de tiempo cronometrado identificando la marca que va a instalar y la disponibilidad física en que almacén de su distribuidor grupo auto próximo aquí hay un ejercicio de transparencia enorme por detrás de esto y me voy a explicar todas las herramientas que yo conozco y existen en el mercado al final en los procesos de valoración te llevan a la referencia del constructor ese es el modelo que yo creo que conocemos todos con las herramientas nosotros no nos parecía correcto ni adecuado el hacer un presupuesto al usuario al automovilista en base a las piezas que no instalamos porque nosotros tenemos el orgullo de instalar también piezas de recambio original porque todos los fabricantes con los que trabajamos son fabricantes de recambio original y por tanto nos sentimos extraordinariamente orgullosos de poderle decir en el presupuesto al automovilista que marca vamos a instalar de recambio y le vamos a decir que la marca es Bosch que la marca es Valeo que la marca es ZF Satch o cualquiera de todas y cada una de las marcas de recambio original que trabajamos como digo es una herramienta de valoración que aporta frente a otras que existen digo en el mercado multimarca porque todas las que existen sectorialmente tienen desde luego el desarrollo gráfico y hasta ahora en este sentido podemos decirlo es una innovación nuestra dentro de este sector tiene esa herramienta de valoración tiene la herramienta de información otro ejercicio importante para nosotros se trata de decirle al usuario que en la operación de mantenimiento vamos a hacerle exactamente las mismas operaciones que preconiza la marca y lo decimos y añadimos un checklist en el que caracterizamos primero la lista de todas las operaciones que la marca para cada tipología de mantenimiento que existe que en esto yo creo que también en una amplia parte del foro conoce que cada uno tiene su propia estrategia en cuanto a la a la descripción y al funcionamiento del mantenimiento nosotros decimos exactamente las operaciones que la marca preconiza en términos de mantenimiento y este es otro paso importantísimo para conquistar y mantener la confianza y fidelidad y una vez que a través de estas herramientas hemos conseguido establecer un presupuesto claro y transparente y extraordinariamente honesto porque le decimos la pieza que instalamos al automovilista el siguiente paso es que en la misma herramienta el taller tenga en la misma plataforma la información técnica que le pudiera servir de ayuda para hacer correctamente la intervención es decir yo creo que en términos de innovación la gran innovación que podamos haber hecho yo creo que legítimamente lo podemos decir consiste en que en una única herramienta sin que el taller el gerente el administrador el responsable de recepción cualquiera que sea el usuario el mecánico mismo cualquiera que sea el usuario no tiene que salir del entorno arming para dar respuesta adecuada a su cliente en términos de imagen no voy a intervenir no voy a aquí a invertir mucho tiempo tenemos nuestro propio modelo corporativo donde desplegamos la red en términos de vistuar esto es una obviedad pero en fin que se conozca y se sepa donde hemos intentado hacer una imagen moderna y adaptada desde el punto de vista marketing más en la componente táctica que es de lo que voy a hablar o de acciones concretas pues bueno desarrollamos muchas acciones dirigidas tanto a automovilistas como a profesionales que vamos a ir describiendo algunas de ellas aquí me gustaría bueno pues siempre la red requiere y es fundamental o así lo concebimos nosotros la interacción entre los miembros de la red es fundamental la potenciamos y la desarrollamos a través de hoy tecnologías que nos lo permiten fácilmente como internet foros etc pero también físicamente cada dos años realizamos nuestra convención anual y espero que el año que viene está prevista la siguiente edición la séptima edición de esa convención que he dicho anual y es cada dos años bueno entonces desde el punto de vista por decirlo de manera más concreta y no hablar en términos genéricos de lo que pudieran ser las acciones que realizamos pues bueno en el plan de medios del 2013 hemos hecho acciones utilizando todos los canales de comunicación con el cliente actual que tenemos registrado y con el cliente al que pretendemos atraer en nuestro caso efectivamente a diferencia de lo que podría ser lo que se comentaba lo que comentaba antes Ángel nuestro universo es mayor evidentemente en términos de potencial porque nosotros no nos circunscribimos a una única marca nosotros por definición somos multimarca y por consiguiente tenemos que ir hacia universos más amplios y hacia segmentos más determinados para según qué tipología de intervenciones publicidad internet desde el punto de vista de la presencia y lo que es muy importante y donde invertimos mucho y donde estamos yo creo optimizando mejor los recursos es en la parte de nuestra web eurotaller.com que os invito a visitar para que podáis comprobar cómo diariamente se actualiza y está viva publicidad eurotaller en diferentes segmentos como decía nosotros tenemos un segmento que para nosotros es estratégico y muy relevante que es el de flotas donde tenemos un volumen extraordinariamente expresivo de intervenciones que nos hemos ganado a pulso a base de convencer a estos colectivos de que somos una red con fundamentos con capacidad para dar satisfacción a las necesidades de ellos como empresa pero sobre todo a las de sus clientes que son los que le garantizan el futuro por la renovación de contratos para todos los públicos intentamos y esto es otra característica que tiene que ver con la evolución del parque hay aquí un desafío muy relevante desde el punto de vista de la estrategia en el sentido de ser capaz de satisfacer necesidades extraordinariamente diferenciadas en que vienen simplemente de un análisis un poquito más micro poniendo el zoom a alguna de las diapositivas de JIPA que nos ha mostrado antes Ángel pues simplemente en la edad del vehículo hay segmentos los que queramos hay una parte expresiva de 8 millones de vehículos en los propios datos de JIPA que también formamos parte de los estudios multiclientes que realizan 8 millones de vehículos que tienen más de 10 años y esto es un segmento que tiene unas necesidades y dentro de ese segmento habría que subsegmentar porque no todos tienen las mismas necesidades y por consiguiente hay que ser capaces de determinar adecuadamente esas necesidades diferenciadas y ser capaces de hacer propuestas diferenciadas para cada uno de esos segmentos que se puedan identificar hemos utilizado prensa profesional y general general muy circunscrita todavía no somos machistas lo digo públicamente pero realmente utilizamos algunos de los datos que manejamos a través de esos estudios y fundamentalmente de JIPA donde hoy todavía la posición de en términos de la orientación hacia la reparación o el mantenimiento está muy protagonizada por el hombre pero obviamente en la evolución demográfica que está habiendo hay evoluciones clarísimamente que hay que atender hemos entrado en la radio no desde el punto de vista masivo y lo digo abiertamente tampoco tenemos los recursos como para hacer grandes operaciones pero es que hemos sido capaces con nuestra agencia de identificar fórmulas que en términos de retorno nos dan un mejor resultado es decir efectivamente lo más deslumbrante es hacer una campaña en emisoras nacionales y si pudiéramos en la televisión pero entendemos y la experiencia nos lo está demostrando que las soluciones de tipo radio fórmula son más adecuadas para los presupuestos que manejamos y los retornos que pretendemos en términos de impacto no sé si bueno está fallando el sonido calculando su peso no podemos arreglar tus problemas de mantenimiento los de tu coche sí ven a Eurotaller y ahora podrás conseguir dos entradas de cine por cada reparación Eurotaller cuestión de confianza como veis el mensaje muy orientado también a cuestión de confianza que lo utilizamos en prácticamente toda nuestra comunicación desde el punto de vista de lo que sería internet hacemos efectivamente utilizamos algunos de los portales con mayor tráfico demostrado y medible del sector y utilizamos en este plan de este año hemos utilizado coches.net en lo que es la web tenemos dos objetivos fundamentales y si te hubiera que dar un peso específico sin duda el de ser la ventana para el automovilista tiene un peso mucho más relevante que el que tuvo en su día todo viene de la reconstrucción completa de la estrategia que es marketing puro en el sentido una vez más del análisis de las necesidades y la respuesta adecuada a las mismas desde esa desde esa identificación de necesidades desde el punto de vista de cómo poder dar la mejor respuesta adecuada hicimos una completa reestructuración de la web hace dos años de la cual daré algún detalle más y servir de entrada a una parte privada donde los eurotalleres entran y acceden una vez más con el objetivo de que no estén migrando de una plataforma a otra sino que aquí pueden acceder a mucha información que luego veremos más en detalle desde el punto de vista del automovilista funcionalidades clásicas de identificación de la localización lógicamente del del eurotaller más próximo de las actividades del eurotaller en definitiva y este es el cambio que antes citaba hemos hecho una arquitectura que en el fondo es como si tuviéramos 860 microsites es decir un site por taller somos capaces de montar cualquier tipo de estrategia de marketing cualquier tipo de acción de marketing somos capaces de realizarla desde la propia e individual de un único eurotaller hasta los de una zona hasta los del colectivo nacional lo que queramos tenemos esa capacidad que antes no teníamos con la anterior versión y esto es muy importante porque por ejemplo no sé si son visibles algunos de los acuerdos que mantenemos con clientes corporativos y flotas es imprescindible que el usuario o el automovilista cuando entre en nuestra web identifique su eurotaller más próximo sea primero capaz de saber cuáles son las actividades para saber si el problema o la necesidad que tiene puede ser satisfecha por ese eurotaller por tanto las actividades si es mecánico electromecánico si es carrocero si no es si interviene la climatización si no la interviene etcétera etcétera la localización por supuesto pero también horarios también tener acceso a los acuerdos si soy alguien miembro del RAC y tengo un beneficio determinado que está definido con la red eurotaller tengo que poder saber identificar que ese eurotaller en concreto está adherido a ese acuerdo y por consiguiente va a poder revertirme el beneficio que voy buscando por ir a él y así sucesivamente hasta la visita virtual que nos parece fundamental una vez más en ese ejercicio de transparencia de decir señor cliente usted haciendo una visita virtual no va a tener ningún tipo de sorpresa va a saber a qué taller va a ir a reparar el vehículo y por consiguiente esa imagen ya la puede tener en cuenta a la hora de tomar su decisión en términos de la intervención en cuanto al automovilista permanentemente ya lo he dicho antes estamos actualizando de forma diaria diaria al automovilista y lo podéis comprobar como he dicho en la web al automovilista también estamos en las redes sociales estamos presentes en facebook y en twitter con números muy tímidos pero es que no tenemos tampoco una estrategia agresiva para nada ¿por qué? porque nuestro objetivo fundamental es la fidelización y la fidelización no se hace a base de captar clientes o perdón captar usuarios a través de cada uno de estos canales sino realmente lo que queremos es gente que por sus inquietudes por las circunstancias que sea tenga interés en estar en contacto con nuestra red por lo tanto no hacemos ningún tipo de campaña orientada a atraer más gente ni hacemos desde luego como otros muchos legítimamente digamos a Marketing digital o digital signage o como se quiera, tenemos en 100 eurotalleres monitores en donde tenemos un software que lo que hace es gestionar la comunicación en las salas de espera de los eurotalleres dirigida a reforzar la imagen y la notoriedad de nuestros proveedores que, como ya me he referido anteriormente, nos sentimos muy orgullosos de distribuir los productos de sus marcas, de sus recambios originales. Entonces, hay secuencias, hay orientaciones desde el punto de vista de qué se debe hacer en términos de mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Y, una vez más, con esta herramienta somos capaces de gestionar la plantilla o la escalilla de programación a nivel individual. Podemos, técnicamente, no lo estamos haciendo, lo tengo que decir, pero técnicamente podemos llegar a hacer una programación diferente, a emitir una programación diferente en cada uno de los 100 eurotalleres que están en esta experiencia piloto. Muy bien. Por otro lado, en términos de promociones, otra de las PES de las que antes he hablado, hacemos bastantes actividades en ese sentido, perdón. Hacemos bastantes actividades y voy a referirme en concreto a una, por dar un detalle. Pensaba que en el foro, y felizmente lo hay, hay estudiantes, aunque no son los que mayoritariamente eran, como decía Pedro antes, pero, bueno, pues, por poner un ejemplo y un caso que es más atractivo probablemente al hablar de este tipo de iniciativas. Bueno, pues, realizamos una campaña del verano orientada con un incentivo que era el de entradas de cine y, por cualquier intervención que superara 150 euros, el automovilista podría ganar dos entradas y la comunicación la hicimos por todos los medios, ya sea la radio, ya sea el propio punto de servicio en el eurotaller, con pósters, con octavillas, ya sea a través de la propia web hicimos una campaña y estamos, y con SMS, los cuales luego hablaremos de algunos datos. En cada eurotaller registraba el usuario, registra las informaciones de los clientes ganadores que se han beneficiado a través de la web, se recibe un precódigo que le da, le facilita en el momento al automovilista, que a través de nuestra web estamos también vehiculando tráfico hacia nuestra web corporativa, que es otro de los objetivos que, lógicamente, pretendemos, y a través de esa recibe ya directamente el cupón que puede redimir para obtener las entradas a las que ha tenido derecho como beneficio. Hemos superado 12.000 entradas entregadas y, con otro ratio verdaderamente relevante, el 70% canjeadas antes del 15 de septiembre, cuando la fecha límite de canjeo era el 31 de octubre. Por tanto, es una operación de la cual estamos realmente satisfechos. Gestión y servicios. Bueno, pues un primer elemento que es fundamental dentro de esa estrategia que he hablado antes de homogenización y armonización, es una herramienta que hemos desarrollado que llamamos GNM Soft, que es Garage Network Management, y que tiene esas iniciales porque tiene también la ambición de ser internacional, como lo está siendo. Es un desarrollo específico de España que hoy está implantándose en otros países. Básicamente, teníamos una problemática a la que hacer frente, que no era fácil. Cada uno de los proveedores de servicios, es decir, el servicio de asistencia técnica, el servicio de formación, tanto técnica como de gestión y comercial, etcétera, etcétera, estábamos gestionando bases de datos diferentes, no éramos capaces de hacer una integración global y con la herramienta, eso es hoy posible. Con la herramienta podemos hacer muchas cosas, gestionar los procesos de los talleres de manera homogénea, como luego veremos un poquito más en detalle. Nos permite hacer auditorías, es decir, tenemos nuestro propio servicio de auditoría interno y externo, subcontratado, lógicamente, o contratado con una empresa certificadora, que nos da y nos permite, lógicamente, frente a los clientes corporativos, acreditar esa certificación en cuanto al cumplimiento de una serie de estándares, tanto en el respeto de la imagen, de los temas relacionados con la formación e información, como en los procesos de reparación. Gestionamos los acuerdos corporativos, es decir, si en este minuto estuviéramos cerrando un acuerdo corporativo contractual, estaríamos en condiciones de, a través de GNM Soft, ponerlo directamente en la nube, comunicar a través de un e-mail a todos los eurotalleres preseleccionados como posibles prestatarios del servicio contratado con esa flota o con ese cliente corporativo, y el taller se adheriría, porque no podemos imponer nada en nuestro modelo, no es un modelo, no lo he dicho hasta ahora, creo que se sobreentiende, no es un modelo de franquicia, es un modelo de pseudo-franquicia, y en este modelo no podemos imponer nada, tampoco querríamos, incluso en la franquicia, y tengo una cierta experiencia, no se puede imponer todo, aunque los contratos sean leoninos, no se puede imponer todo, por lo tanto, lo que hacemos es adhesión, y hacemos una adhesión que también hemos eliminado todo el papel, y hay con firma electrónica el taller que ha sido preseleccionado, recibe el e-mail, y a través del proceso es capaz de adherirse al contrato, y eso lo hacemos en tiempo real, y en 48 horas somos capaces de decirle al cliente corporativo o a la flota cuántos eurotalleres de los que inicialmente habíamos previsto están ya adheridos, y por consiguiente cuál es la capilaridad que podemos, y por dónde podríamos empezar a iniciar las operaciones de manera inmediata. Bueno, tiene otras muchas funcionalidades y no voy a entrar mucho en detalle. Este arm-ingest es el último elemento, probablemente el que faltaba, dentro de toda esa estrategia de plataforma electrónica a la que me he referido antes, con funcionalidades de catálogo, de e-commerce, de información técnica, de información sobre tiempos de intervención para hacer valoraciones, etc., y es el software de gestión. Hasta ahora no lo he dicho, ahora lo puedo decir, no tenemos o no teníamos hasta este momento un software de gestión del taller armonizado y único, y es una pieza fundamental, lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero nos hacía falta llegar al modelo que hoy hemos desarrollado con un partner externo. Y, bueno, básicamente no voy a entrar mucho más en detalle, lo que sí es muy amigable, es un software estándar de demostrado resultados de 20 años de experiencia ya en el sector, pero lo que ha tenido es todo un desarrollo interno muy relevante y, sobre todo, con la integración de Arm-ing. Es decir, yo, usuario de Arm-ing no tengo que salir de ese entorno para hacer una valoración, para identificar la pieza, para pedirla. Todas las operaciones que pueda hacer con Arm-ing automáticamente me las traigo a mi software de gestión sin digitar nada ni hacer ninguna otra tarea administrativa y automáticamente me entra en todo mi proceso. El proceso de presupuesto, el proceso de orden de reparación y el proceso de facturación, en el caso de autorización por parte del automovilista. Esto nos permite garantizar, como he dicho, la homogenización, dispone de funcionalidades claves para dar soporte y, sobre todo, va a haber una componente fundamental en términos de estrategia de marketing, de comunicación segmentada al cliente. Es decir, pretendemos explotar ampliamente las herramientas de CRM que van incorporadas en este software. Tenemos, y sobre todo, no lo perdamos de vista, se lo decimos a los talleres, sois empresas, rentabilidad, por consiguiente, un factor fundamental de rentabilidad es la productividad, tenemos un sistema modular porque entendemos que no todos los talleres tienen la capacidad ni la cultura y que es algo que se tiene que conquistar progresivamente. Por lo tanto, hemos creado una herramienta que es modular. Es decir, hay una opción en la que, por ejemplo, los tiempos de intervención podrían no formar parte de ella, pero en todos los casos el cuaderno de mando en el que puedes visualizar en tiempo real, en este minuto, de estos 14 días, podría estar visualizando desde el 1 de noviembre hasta el 14 de noviembre cuál ha sido la productividad global, la productividad por empleado, la eficiencia por empleado, cuál es mi resultado económico, etcétera, etcétera, que es la condición fundamental, conocer para gestionar. No se gestiona lo que no se mide y lo que no se conoce. La garantía nacional, os podéis imaginar, tenemos, por supuesto, cualquier usuario que tenga un problema en un punto de la red, evidentemente, lo tendría resuelto en otro. Y algo verdaderamente novedoso, que también estamos muy satisfechos y algunos clientes corporativos así lo reconocen, otro foco estratégico fundamental, la satisfacción del automovilista. Y hoy por hoy nos hemos dotado de una herramienta que nos permite, en tiempo real, todo online, en tiempo real, nos permite monitorizar el nivel de satisfacción del usuario, del automovilista, cuando ha sido intervenido, cuando ha hecho una operación en su vehículo dentro de uno de los talleres de la red Eurotaller. Es simple, funciona con un código QR, donde tenemos un póster y también lo tenemos ahora previsto en los soportes de factura y demás del propio Eurotaller y a través de un sistema de codificación somos capaces, y con un software que gestiona esa herramienta de medición de la satisfacción del cliente, somos capaces, como digo, de detectar. En la central hay un administrador que es capaz de visualizar esto y somos capaces de desplegar primero un mecanismo de alertas y tras el mecanismo de alertas, lógicamente, la intervención del coordinador para entender la problemática y dar apoyo y soporte, si fuera necesario, al Eurotaller. No estoy hablando de una incidencia aislada, que a veces, queriendo hacerlo mejor en términos de prestación y atención al cliente, a veces, por circunstancias, eso se transforma en una incidencia que tratamos de otra manera, pero lo que sí era muy relevante era la capacidad de medir y si hay algún asunto recurrente o alguna incidencia recurrente en alguno de los miembros de la red poder actuar. Juan Carlos, muy interesante la ponencia y, sobre todo, volvemos a insistir en una idea que ya planteaba también Ángel, la importancia de la fidelidad para conseguir también una mejora en la eficiencia. Es una constante y no hace mucho en otra de las ponencias en las que hemos estado participando se insistía en este concepto, en el de fidelidad, para conseguir obtener realmente eficiencia, clientes y seguridad. Bueno, brevemente, porque nos vamos comiendo el tiempo, quería aprovechar, ya que estabas aquí, hacías mención a las redes sociales y quizás parece que el nuevo marketing son las redes sociales, Juan Carlos, y, sin embargo, tú decías que la postura de Eurotaller era bastante moderada y prudente y conservadora. ¿Por qué? Quería decir que, vamos a ver, hay estrategias que conocemos muy agresivas en cuanto a la captación de seguidores y eso es lo que no queremos hacer. Nosotros lo que queremos son seguidores fieles, que tengan interés por estar, y no, entre comillas, y perdonad el término que quizás no es el más apropiado, mercenarios que solo les sirve el estímulo de una campaña, de un incentivo o de una acción de ese tipo. Nosotros lo que queremos, hay gente que incluso llega a comprar seguidores. No es esa nuestra estrategia, equivocada o no es la que hemos decidido, y lo que queremos son gente fidelizada como seguidor, que nos van a permitir desmultiplicar el conocimiento de nuestra red y generación de tráfico en los talleres. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Dejamos, porque seguro que desde la auditoría hay alguna pregunta más. Lo dejamos, como decía, para el final de las ponencias.